Nos encontramos hoy en el Senado, aquí al lado mío, mi compañero José Manuel, al cual agradezco que haga este vídeo, un poco para expresar lo que se ha tratado, y ha tratado él, por parte del Partido Popular a nivel nacional, en una moción sobre el acabar con las citas previas de las oficinas de Seguridad Social y implementar personal a las mismas, a las oficinas, para que sean más abiertas al ciudadano y no que sigan cerradas muchas de ellas, que por cierto, cerradas como la oficina de los Llanos Arianes, que también la hemos tratado, que incomprensiblemente, después de todo lo que nos pasó en La Palma con el volcán, esa oficina, más que necesaria por las problemáticas que hemos tenido, sigue cerrada a día de hoy. Pero no solo eso, sino que también en otras oficinas prácticamente no hay personal o todo se dio a citas previas, y creemos que para personas mayores, para jóvenes, para personas dependientes, yo creo que es algo surreal en la época en que estamos, con lo cual José Manuel les va a explicar un poco lo que ha tratado esta moción. Buenos días, gracias Borja. Bueno, con esta moción lo que hemos hecho ha sido recoger las reclamaciones, las quejas que muchos de vosotros, senadores, habéis puesto de manifiesto, y particularmente tú, en el tema de tu isla de La Palma, que consiste en que en los ámbitos territoriales más despoblados, más rurales, y también en los ámbitos isleños de las islas pequeñas, las oficinas de la seguridad social, o bien están cerradas, o bien solamente abren parcialmente, y cuando abren los cinco días a la semana lo hacen a partir de las bases sobre las cuales se construye el CAO, es decir, retrasos en las citas, y en definitiva falta de una atención de calidad para las personas que viven además en los entornos menos favorecidos, hablamos de personas mayores, personas con poca formación, hablamos de personas con bajos ingresos, en definitiva pensionistas y demandantes de prestaciones de la seguridad social. Afortunadamente hemos conseguido que la moción se apruebe por la unanimidad del Senado, gracias a la colaboración del resto de los grupos, porque todos éramos conscientes de que la situación del CAO tiene que parar, y particularmente estamos muy preocupados por la posibilidad de que cierren oficinas en algunos ámbitos, como por ejemplo el de la Isla de la Palma. Con esta moción entendemos que hemos dado un paso adelante para que esas oficinas no solamente se mantengan abiertas o vuelvan a reabrirse, sino que además funcionen con altos estándares de calidad y de generalidad. Yo creo que te agradezco mucho José Manuel, porque ha permitido que trabajemos prácticamente todos los compañeros de muchos territorios, de muchos territorios diferentes, y yo creo que es clave, es clave que la oficina de los Llanos Arianes se abra ya, y es clave que las oficinas, las restas de oficinas que hay, se implementen más personal, sobre todo para acabar un poco por las citas previas, como dije, y implementar personal que pueda ayudar a esas personas tan necesitadas. Y vuelvo a decir, incomprensiblemente que en La Palma, a día de hoy, con lo que hemos pasado con el volcán, que es cuando más se ha requerido a día de hoy, en estos días, las oficinas, pues que todavía continúen cerradas, y las que tengamos citas presenciales que tal vez te dan incluso trámites que han tenido que hacer los ciudadanos en otras islas. Yo creo que vuelvo a decir gracias y vamos a ver con esta unanimidad si es verdaderamente se refleja en este gobierno.